Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Karen Ferri y bienvenidos a un nuevo video. Hey familia, como pueden ver en el título, hoy vamos a comprar todo lo necesario para hacer una cena, no, es un almuerzo, sí, un almuerzo, un almuerzo del Día del Padre. Esta comida es muy típica acá en Colombia y pues a mi papá le encanta, a mi hermano un poquito, pero de todas maneras yo sé que él se lo va a comer y le va a gustar demasiado, ya, así que quiero que me acompañen. Vamos a comprar todo lo necesario, familia. Ahora sí viene lo chido. Bueno familia, ya compramos la carne, ya por acá compramos, bueno, la verdura, ahora vamos a comprar la torta. Qué lindo. Feliz día papá. Feliz día papá. Bueno familia, ya compramos todo, ya todo está listo, nos vamos para la finca de mi hermano porque allá es donde vamos a hacer los tamales. Estoy muy emocionada porque mi papá hacía mucho tiempo me estaba pidiendo eso, me decía Karen, yo quiero tamales, Karen, yo quiero tamales. Es porque ni se llegó el día. Por acá andamos, por aquí sí. Y entonces poco de maletas. Para llegar a la finca de mi hermano nos demoramos aproximadamente 40 minutos, tenemos que pasar por un túnel. Bueno mis amores, ya llegamos a la finca, ahora lo que vamos, bueno mami, qué es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a poner a cocinar estas alberjas aproximadamente 20 minutos. La carne que vamos a utilizar para los tamales es costilla, contramuslo y chicharrón. Bueno acá ya estamos terminando, todo bien peladito, miren, miren peladito. Ajo, cebolla, pimentón, le vamos a echar comino, pimienta y todo lo licuamos y luego se lo echamos a toda la carne, familia. Eso es alinear. También le agregamos color y sal. Bueno y ahora vamos a coger las hojas. Ya les muestro. Miren a mi copa, ya me muestro. Necesitamos estas hojas para poder hacer los tamales. Deben ser hojas de plátano para que no se partan la hojita y podamos hacer un tamal bien. O sea que no se nos van a partir las hojitas. Llevamos esta cantidad porque vamos a hacer poquitos tamales. Mis amores, listo, por acá ya tenemos la carne adobada, miren como quedó el guisito, súper delicioso. Por acá tenemos este, mami, ¿esto es para qué? Es el guiso, el guiso puede estar bien encima del tamal. Ah, ok. Oigan, tengan muy en cuenta este guiso, ahorita le mostramos para qué es. Por acá tenemos, ¿cuántos huevos, mami? Un huevo para cada tamal. ¿Y vamos a hacer cuántos tamales? Treinta tamales. Treinta tamales, entonces treinta huevos supremamente duros. Entonces ahorita le vamos a quitar las cascaritas y ya les muestro cómo va a quedar. Se le quita la cascarita. Eso así, miren así. Puede estar bien cocinado. Si se echa en agua fría por un rato, se le quita la cascarita así de fácil. Vea, vea, vea. Cuando empecemos a empacar los tamales, les muestro cómo va a quedar eso, ¿listo? Vamos a partir la zanahoria y las papas para que queden de esta manera. Por acá ya estamos organizando las hojas muy limpiecitas. No pude grabarles el momento en que se suasaron, pero es un paso muy importante. Cada hoja debe de pasar por el fuego. Ya les voy a mostrar un videíto. De esta manera que está en este videíto. Así se suavizan las hojitas y se nos facilita mucho hacer los tamales. Por acá ya estamos armando los tamales, mi querida mami. ¿Recuerdan que al principio yo les dije que más adelante les iba a explicar dónde se iban a colocar las papitas y las zanahorias? Pues miren, es en este paso. Se colocan alrededor del arroz. Bueno, mami, explíqueme cómo tengo que hacer el tamal. A ver, ya tenemos acá el arroz, las papas, la zanahoria, el guiso, todo lo que... Explíqueme qué tengo que hacer acá. Primero coloca arroz aquí. Acá, miren, mamá, cómo tiene acá las hojitas. La hojita está aquí bien cuadradita. Esta coloca una cucharada de arroz aquí. Muy poquito. Sí, muy poquito. Más o menos esta porción. Coloca dos zanahorias. Una acá y otra acá. Y una papa aquí y otra acá. Eso, así enterraditas. Eso. Y ahora coloca una presa de pollo aquí. No, ya está el pollo. Ya está. Esa no. Eso es un ala y... Esa es una presa de cerdo. Esa es. Esa es una presa de pollo. Aquí la bruta que no sabía cuál era la presa de pollo. Coloca una presa de cerdo allá, que no esté tan grande. Está muy grande. Cuando está muy grande toca partirlo así. Lo partimos porque está muy grande y lo nos cabe ahí en el... Yo, 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 yo debo caer. Grábeme a mí, pa. Grabe, o sea, grabe lo que yo estoy haciendo. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Coloca un chicharrón. Ahora, un huevo lo parte en la mitad y lo pone uno a un lado y el otro al otro lado. O sea, familia, denle un 10 de 10 a mi papá, al mejor camarógrafo. Y aparte, échale más, échale más. Así bien, así regadito, así. Bueno, ya, listo. Ahora sí. Bueno, entonces, coge la hoja. Esta la levanta así y luego la coge así, ve. Ay, espere que aquí traje las hojas. Las hojas. Así, ve. La va cogiendo así, así, así. Así la recoge con delicadeza. Bueno, así. Y ya le mete la mano así por acá. Y luego también le va haciendo por acá, por el mismo. Así lo mismo hasta que quede bien apretadita. La aprieta con la mano. Eso. Coge esta cabullita. Dos cabullitas porque estará muy delgadita. Y la amarra lo más apretado que pueda. Que quede bien apretadita. Para que no le entre el agua. Duro. Hasta nada, de verdad, cállate. Familia. Familia, este fue mi primer tamal. Y ahora corta esta partecita. No muy arrasma. Eso así porque si no se le entra el agua. Eso. Listo. Quedó el tamal. Bien hecho. Súper. Felicitaciones. Bueno, familia. Por acá ya tenemos los tamales. Los vamos a colocar a cocinar durante. ¿Cuánto más? Dos horas. Dos horas. En dos horas tenemos tamales, familia. Pero obviamente esos tamales son para mañana, domingo. Hoy es sábado. Papi, ¿estás feliz? Porque por fin vas a comer tamales. Sí, después de cinco años. Después de mil años. Miren cómo quedaron de chéreos. Esto nos tocó así como en bolsita. Porque nos daba susto que pronto se abrieran. Bueno, familia. Y así vamos. Muy bien, mami. Muy bien. Ya empezó a hervir la olla. Ya empezó a hervir la olla. Díganles que vengan a tomar, a comer. Toma. Que ya pueden venir. ¿Qué? ¿Ya pueden venir? No, papi, todavía faltan dos horas. Mi mamá le coloca esa bolsa para que todo el vapor perdure y se cocinen mejor los tamales. Al día siguiente. No, familia. Mi papá ya acabó con el tamal. Papi, ¿qué tal? Está muy bueno. Deliciosa. Lo que está muy duro es la lechuga. No me la como porque está muy duro. O sea, la lechuga es esta. La lechuga. Esta hoja. Pues a ver, mami. Estaba muy duro la lechuga, entonces por ahí no me la como. Es un poeta. Es un poeta. Bueno, familia, por acá ya estamos todos reunidos. Cada uno con nuestro tamal. Bueno, papi. ¿Cuánto le das del uno al diez? De uno al diez. Nueve. Nueve. Oiga. Nueve. ¿Cómo así? ¿Y por qué no diez? Porque la sopa. Porque esta lechuga está muy maluca. Ah. Esta lechuga está. Porque no se puede comer la lechuga. Estás a hacer lechuga. Junior, ¿cuánto le da del uno al diez? Yo lo doy un diez. Está muy rico. Un diez. Ah, pero ya se lo comió. Se lo comió todo. Ya fue. Ya está vacío. Riquísimo. La felicito. Y ha sido un buen trabajo. Gracias. Yo. Yo. No, espera. El otro papá, mi amor. Espera. Yo también. Ahora, don Gustavo. ¿Usted cuánto le da? ¡Once! ¡Once! No, sí. Fue cien de cien. Bueno, ahora sí, Salo. A ver, dime. ¿Tú cuánto le das? Uno. ¡Ay! Que se vaya ya lo que se va a dar. ¿No te gustó? ¿Sí? Eh, cuatro. Ah, bueno, cuatro. Bueno, por lo menos es más pasable. Doña Patricia. Muy rico, mi amor. Delicioso. Número uno. De uno al diez. ¿Cuánto le das? Diez. Diez. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y ahora, mi Adri, ¿cuánto? Yo le doy un 9.9999. ¿Por qué no el diez? Porque ya me llené. Ah. Es que está delicio. No, pero está muy rico, está muy rico. Ahora sigo yo a comer el mío. Qué delicioso. Por último, el postrecito. A todos les encantó la tortita, familia. Fue una excelente elección. Y por último, entregamos los regalitos a todos los papás. Mami, muchísimas, muchísimas gracias por este almuerzo tan delicioso del Día del Padre, mami. Con mucho cariño. Le quedó deliciosísimo todo, familia. Ustedes en este video lo van a ver supremamente fácil, pero no lo fue. Mi mamá hoy se despertó con un dolor de espalda impresionante, terrible. Y familia, para las personas que trabajan vendiendo tamales, de verdad, las felicitamos, ¿cierto? Sí. Es un trabajo supremamente durísimo. O sea, no es nada fácil hacer tamales, familia. Má, a ver, ¿usted cuánto le da? ¿10 de 10? Ok, 10. 20. Quedaron deliciosos. Quedaron deliciosos. Deliciosos. Ojalá lo hubieran probado todos. Muchas gracias, mamá. Te quedó muy rico. Dios te bendiga y Dios bendiga estas manos tan hermosas que tienes de hacer las comidas tan deliciosas. Amén. Amén. Fue con mucho cariño. Familia, muchas gracias por llegar hasta este punto del video. La verdad, me encantó poderles mostrar esa comida típica de acá de Colombia y la comida típica, mejor dicho, no, de mi mamá, que los ha enseñado desde muy chiquitos a comernos esos deliciosos tamales, familia. Espero que les haya gustado y que por favor me ayudaran a suscribirse y a dejar su like en este video. Los amo demasiado. Por acá les dejo mis redes sociales. Estoy en Instagram como Karen Feria G, en TikTok como Karen Feria G y en Facebook como Karen Feria G. Los amo, mis amores, y hasta la próxima. Chao. Chao. Adoro los finales felices.